Y hoy vamos a una palabra que sé que es bien profunda Y Dios está preparando su iglesia Por medio de su espíritu profético Entonces el título de hoy Es el león que ruge, lo puedes escuchar Porque hay leones que están callados Pero el que ruge Lo puedes escuchar Entonces muchos conocemos al Señor Jesús Y la iglesia lo conoce también Como el Cordero Santo Como ese Cordero inmolado Esa dulzura, esa gentileza que tiene el Señor Que nos sorprende, nos cautiva Que nos llama por nuestro nombre Pero realmente ¿Cuántos conocen al Señor Jesús? Como el león que ruge Que ruge y ruge fuerte Es decir, ese sonido profético Que sacude las naciones Advierte Y cuando actúa Actúa con juicio Sin contemplación Nosotros como iglesia del Señor Jesús Cuando vemos y sabemos Que este león va a actuar Nosotros como imagen del Señor En nuestra asignación profética Debemos tener en claro Como iglesia Como actúa el león El león de la tribu de Judá El león es el rey El león es el rey El es muy decidido Es fuerte y vencedor Es valiente Es valiente Dice la palabra en el libro de Amos En el capítulo 3, verso 8 Amos, chapter 3, verse 8 Si el león ruge ¿Quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor ¿Quién no profetizará? Aleluya Aleluya It says here Amos, chapter 3, verse 8 A lion has roared Who will not fear? El Señor Dios ha hablado Pero ¿Quién no puede pero profetizar? Y así, cuando ese sonido profético Es conocido Es un liderazgo Que es alto Es excelente Tiene nobleza Y tiene mucha gracia Cada vez que el león tiembla Perdón, cada vez que el león ruge Todo tiembla alrededor Tienen temor al león Cuando el profeta habla Eso causa temor Eso dice la palabra Mira lo que dice el libro de Proverbios Y espero que tomes esta palabra Quizás a tus emociones No le va a gustar Quizás Ay, ay, ay A la carne menos Pero cuando Dios habla En su palabra Él habla a las generaciones Mira lo que dice Proverbios 30 Del verso 11 al 14 Mira lo que dice Proverbios 30 No habla de una persona A veces a nosotros nos cuesta Humanamente Escuchar la voz de la generación Pero proféticamente Cuando Dios habla Acá dice que hay una generación Que maldice a su padre Y no bendice a su madre No dice que maldice a la mamá Dice que al no bendecir al padre Espero que entiendas esta palabra No dice Que maldice a la madre Dice Que al no bendecir al padre Entonces no bendice a la madre Usted me entiende lo que le quiero decir Si eres un hijo Y en este caso Es una generación Que maldice al padre La madre no puede ser bendita Ay Tú me entiendes Dice el verso 12 Hay generación limpia En su propia opinión Solo en su propia opinión Mira la opinión De esta generación Y dice la palabra Si bien no se ha limpiado De su inmundicia Quiere decir Que cuando la generación No una persona Está actuando De acuerdo a su propia opinión No la palabra de Dios La palabra a mí me dice Que está contaminada Está sucia No se ha limpiado De su inmundicia Mira que palabra Dice el verso 13 Hay generación Cuyos ojos Son altivos Aunque parecen Muy humildes Pero la generación Que Dios está mirando Desde el trono Mira Que su mirada Es altiva Y los párpados De la generación Son levantados Dice Están levantados En alto Dice el verso 14 Hay generación Cuyos dientes Son espadas Y sus muelas Son cuchillos Para devorar A los pobres De la tierra Y a los menesterosos De entre los hombres Cuando tú entiendes Esta palabra Cómo Dios habla De una generación Es decir Que escuchan la palabra Conocen la palabra Pero actúan De acuerdo a su propia opinión Cuando el león ruge Cuando el león habla Y les dice ¡Ay! Viene juicio ¡Viene juicio! Judgment is coming Judgment is coming ¿Por qué? ¿Por qué hay una generación Altiva? Porque hay una generación Altiva Pasaron muchos años Y no quieren cambiar Y Dios habla Y sigue hablando Y sus párpados Siguen altivos Cuando el león Se mueve Tiene mucha valentía Dios levanta Intercesores Con un corazón Un espíritu valiente Y lo más importante El león Escúcheme El león conoce Su propia dirección Él abre camino Así pasa Con la intercesión Que está alineada Al trono No al mundo No a la conveniencia De al que le viene Bien y le gusta No lo que le conviene Lo que está alineado Al trono Los leones Nunca Siguen a la manada No la siguen Ellos encuentran Su propia dirección ¿Qué significa? Cuando Dios toca A un intercesor Con esa unción Del león De la tribu de Judá Es decir El espíritu profético Que está en Jesús Tú me entiendes Lo que te quiero decir Lo primero que va a hacer Con tu vida Vas a poder dominarte A ti mismo No hay nada más triste Que ver a un intercesor Alguien ungido Con todos los dones Que no pueda Controlerse a sí mismo Que se dirija Por sus impulsos Cuando viene la unción Del león Se terminó La opinión De hombre La Biblia No es para debatirla No es una opinión De hombre Cuando el espíritu Habla Cuando Jesús Habla El león De la tribu De Judá ¡Ay! Ese amor Ese amor Viene con resultados Sí Es hermoso Ser tierno Es hermoso Ser suave Pero también Es bueno Ser determinado Y muchas veces Te vas a tener Que levantar Con el espíritu De león Con el sonido De león Porque cuando Empiezas a rugir Tienen que soltar El territorio Porque van a ser Advertidos Que si no salen Juicio viene Hay Un líder Que está guiado Por Jesús Un papá Una mamá Un hombre De negocios Un pastor Un profeta Guiado Por el espíritu Del Señor Nunca va a Negociar La integridad Will never Negotiate Integrity Oh De su llamado Of their calling Si eres un papá Ok so if you are a parent Tienes un llamado You have a calling Si eres un hijo Tienes un llamado A child You have a calling If you are part Of a generation O te mueves Por tu opinión Or You move Por tus emociones O te mueves Por la palabra Dice la palabra Que hay que ser valiente That you have to be valiente We need to be very valiente To be able to forgive Yes to forgive We need to be brave To tithe Yes we need to be brave Para adorar a Dios To worship God Para servirlo To serve God Wow Si eres solamente dulce If you're only sweet Ay el amor de Dios Oh it's just the love of God Jesús Jesus Come on We're going to go deep Into the word now Él viene con su espíritu Oh he comes with his spirit El espíritu hermoso Yeah it's a beautiful spirit Es una paloma He's a dove Pero también es un león Todos debemos tener Todos nosotros All of us need to have All of us Esa combinación Esa combinación divina De saber Cuando actuar como paloma Y cuando actuar como león Es decir Cuando ser un cordero manso Y cuando ser determinante Para no negociar el pecado So that we do not Negotiate sin Ay El león ruge Dice la palabra The word of God says The lion roars Desde el trono From the throne Vamos a Apocalipsis Capítulo 5 Let's go to Revelations Chapter 5 Y espero que Dios Abra nuestros ojos Esta mañana Y espero que Dios Abra nuestros ojos Yo sé que hay pastores Líderes que están escuchando Para escuchar Y espero que tomes esta palabra Para tu congregación Que la tomes para tu ciudad I hope that you take this word For your congregation Y para tus naciones For your nations For your cities Dice la palabra de Dios Of the word of God says Que Dios That God En el libro 5 De Apocalipsis Verso 1 In Revelation Chapter 5 Verse 1 Dice Y vi en la mano derecha Del que estaba sentado En el trono Un libro escrito Por dentro y por fuera Sellado Con siete sellos And I saw In the right hand of him Who sat on the throne A scroll Written inside And on the back Sealed with seven seals Dice donde En la mano derecha Where was it On the right hand Donde Sentado en el trono Seated on the throne Que había Un libro escrito A book written No había un teléfono There was no phone Come on You will understand This on the way home There was a book written Ay Por dentro y por fuera On the inside And on the outside It was written on all ways Y tenía un sello And there was a seal Siete sellos Seven seals Wow Dice el verso 2 Verse 2 Y vi un ángel fuerte Que pregonaba A gran voz And then I saw A strong angel Proclaiming With a loud voice Quien es digno De abrir el libro Y desatar Sus sellos Quien es Digno De abrir el libro Y desatar Sus sellos Quien es Quien es Quiero que tomes Esta palabra Cuando el Espíritu Estaba ministrando Esta palabra Me hizo detener En este verso Quien es Digno De abrir El libro Y cuando Y dice la palabra De desatar Los sellos Si tienes ahí En la Biblia Marca este verso Porque sé que el Espíritu Te va a ministrar Liberación De ese espíritu De religiosidad Y dice la palabra En el verso 3 Y ninguno Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Podía abrir el libro Ni aún siquiera mirarlo Aleluya Aleluya Revelation 5 3 It says that no one In heaven Or on the earth Or under the earth Was able to open The scroll Or to look at it Verso 4 Verse 4 Y dice el apóstol Aquí está hablando Y lloraba yo mucho Porque no se había Hallado a ninguno Digno de abrir el libro Ni de leerlo Ni de mirarlo And the word Continues saying In verse 4 So I wept much Because no one Was found worthy To open And read the scroll Or to look at it Verso 5 Verse 5 Y uno de los ancianos Me dijo No llores But one of the elders Said to me Do not weep He aquí Que el león De la tribu De Judá La raíz de David Ha vencido Para abrir el libro Y desatar Sus siete sellos Hallelujah Hallelujah It says here Do not weep Behold The lion Of the tribe Of Judah The root Of David Has prevailed To open the scroll And to lose Its seven seals Entonces Entonces la unción Del león Ok So the anointing Of the lion La única que abre The only one that opens Ahí Oh ¿Tú me entiendes? Do you understand? Y mira lo que dice Después Verso 6 Verso 6 Y dice el apóstol Y miré Y vi que en medio Del trono Y de los cuatro Seres vivientes Y en medio De los ancianos Estaba en pie Un cordero Como inmolado Que tenía Siete cuernos Siete ojos Los cuales son Los siete espíritus De Dios Enviados Por toda la tierra Hallelujah Hallelujah Revelation 5 6 It says And I looked And behold In the midst Of the throne And of the four Living creatures And in the midst Of the elders Stood a lamb As though it had Been slain Having seven horns And seven eyes Which are the seven Spirits of God Sent out into All the earth Entonces dice Que había un cordero Como inmolado And so it says here That there was a lamb That was like slain Entonces el león Abrió el libro And so the lion Opened the book El único que puede abrirlo The only one That could open it Pero el cordero But the lamb It says Tenía siete cuernos It had seven horns Siete ojos Seven eyes Los cuales son Los siete espíritus De Dios Those which are The seven spirits Of God Que están enviados Abba, Father Que están enviados Sobre toda la tierra That have been sent out Upon all of the earth Vamos a Isaías 11 Okay, let's go to Isaiah 11 Verso 2 Isaiah 11 Verse 2 Y di Vamos a ir ahí No tienes que ir ahí Puedes ir Pero vamos a Isaías We're gonna go to Isaiah En este verso Uno de los que A mí más me apasiona Look This is so passionate For me There is so much power In the Bible Si vemos los espíritus Que están aquí Dice el espíritu De sabiduría Look It says The spirit of wisdom El espíritu De inteligencia The spirit of intelligence El espíritu De consejo The spirit of counseling El espíritu De poder El espíritu De poder El espíritu De conocimiento Y el espíritu De temor A Dios Estos son los siete espíritus Que andan Por toda la tierra Es linda la consejería Es lindo el consejo emocional Especialmente el psicológico Que tú sabes Que cautivo And you know That emotional That psychological Advice It's nice It's captivating But what does the Bible say El espíritu de consejo The spirit Of counseling Y ese espíritu And that spirit Oh That spirit Is with a capital letter Can you imagine What that spirit Is And then we can Listen to that Prophetic sound Necesitarás la psicología Para ministrarte Would you then need That psychology To minister unto you When you have That supernatural Wisdom of God Let's go back To a Revelations 5 7 Dice Y vino Y tomó El libro De la mano Derecha Del que estaba Sentado En el trono Quiero que recuerdes esto Todo lo que viene de Dios Es del trono para abajo Todo lo que es del hombre Tiene que subir Eso significa Que la creación Está sometida Entonces dice El verso 8 Cuando hubo tomado El libro Y los cuatro seres vivientes Y los veinticuatro ancianos Se postraron Delante del cordero Ellos tenían Arpas Y copas Llenas de oro Llenas de incienso Entonces si piensas Que acá adoramos Acá abajo Imagínate lo que es el cielo Cada oración Dice la palabra Llenas de oraciones De los santos Cada oración Alineada al cielo Dice que van Y se quedan En esas copas de oro Es como un incienso Eso lo dice acá Y también lo dice El libro de los salmos Suba mi oración Como un incienso Grato delante de ti Quiere decir Que hay oraciones Que no son como el incienso Quiere decir Que hay oraciones Que no están En las copas de oro Y dice el verso 9 Y cantaban Un nuevo cántico Diciendo Digno eres De tomar el libro De abrir sus sellos Porque tú fuiste Inmolado Y con tu sangre Nos has redimido Para Dios De todo linaje Y lengua Y pueblo Y nación Y nación Y they sang A new song Saying You are worthy To take the scroll And to open Its seals For you were slain And you have Redeemed us To God By your blood Out of every tribe And tongue And people And nation That's why God Gives us the Holy Spirit We're going to go there now To speak in tongues How many speak in tongues Those are there You hear Come on Don't be afraid If you speak in tongues Raise your hand here Come on Don't be afraid If you speak in tongues Then you can communicate With the Father That's what the word says And so When we speak in that Spiritual language When we pray in that Spiritual language When we worship in tongues We Are united Spiritually With the Lord Because God Redimed us He sent His Spirit So that there is No division De linaje De lengua Ni de pueblo Ni de nación No nation No city The blood of Christ Payed So that we Can be free Dice el verso 10 Verse 10 says And has made us Kings and priests To our God And we shall reign On the earth Entonces como rey And so As king Ahí Está la unción Verdad Para reinar There needs to be An anointing To reign Y de sacerdote Para ministrar And also Priests To minister Dice que todos nosotros Somos reyes Y sacerdotes We are kings And priests Él nos hizo He made us No nos hicimos A nosotros mismos We did not make Ourself No fue un título De teología Oh no It was not A theological Tampoco fue Un curso It was not A theological degree It was no course Una impartición humana No La palabra es muy clara The word is very clear Le da duro a Jezebel Oh it hits hard To Jezebel ¿Por qué? Dice que Jesús Because it says That Jesus Por medio de su sangre Through his blood Nos redimió Redeemed us ¿Para quién? ¿Para Dios? For God No para nosotros mismos It's not for ourselves ¿Cuántos están salvos aquí? Come on How many people Are saved here? ¿Cuántos realmente Están recibiendo Esta palabra? How many people Are receiving this word? If you are saved No es para usted mismo It is not for yourself Usted fue redimido If you were redeemed You were redeemed I were redeemed Para Dios For God Oh Eso dice aquí This is what it says here This is what Apostle John said For God What did he Redeemed us from From all lineage And tongue Of every city Every nation In that redemption No hay estatus social There is no social status No hay raza There is no race No hay cultura No hay idioma There is no language That's why when you Can meet your church And the presence Su carne Tiene que ser sacudida Oh Your flesh Necesito be shaken If you enter The church And your flesh Is the same It's because there is no Presence of the Spirit You can't Enter into the presence Of God And just feel the same It's against the word Because he said He redeemed us For himself He made us kings And priests Wow Wow How many people Here are happy It says that we're Going to reign Over the earth Verse 11 says Then I looked This is what the Apostle Says How many people Know that in the spirit We need to see How many people Know that You need to open up Your spiritual eyes And we need to just Close our natural eyes For a moment What is sad Is when the natural eye Believes Oh When it believes It's spiritual And I'm just going to Leave it there But when the spiritual eyes Are open And the Apostle says Look And I looked Then I looked And I heard the voice Of many angels Where It was around the throne And of the living creatures And the elders And the number of them And look what the word says It was millions upon millions Oh And if you think That you do And if you think If you think If you think If you think Look I'm talking to the church Of Jesus Christ Not of just Prophetical ministries Listen If you think That we are making A favor If you think We're doing God a favor From coming here We're not Doing him a favor No we're not He has millions Upon millions Around the throne Oh that they say In a loud voice The lamb was slain He is worthy Of taking the power The riches La sabiduría The wisdom La fortaleza The strength La honra The honor La gloria The glory And the worship Do you think Do you think That you would go To a concert Come on Let the lion Roar Let the church Hear That the church Listen to what They need to listen To Wow Wow This is what The word says Verse 13 And every creature Which was in heaven And on the earth And under the earth And under the earth And the sea And all that are in them Look it says In everything Come on Take the word When they were Worshipping in heaven When they recognized Who was the lamb Who was the line Of the tribe of Judah Not just above It says everything That was created Here below And under the earth You know That under the earth There is so much That unless the Lord Opens up your prophetic eyes You have no idea What is happening And same in the sea And under the ocean Under the ocean Oh it is submitted To that worship And so I ask myself If heaven If heaven Is surrendered in that way What is the church Of Jesus Christ doing Are you surrendered That way Come on Do you worship With that holiness Or are you just thinking Are you thinking How much am I going to charge The entrance Oh what a beautiful voice Oh it's changing The emotion Come on church Listen Because God is speaking Wow Hallelujah Hallelujah And the word says And I heard him Who was seated On the throne The lamb To the lamb Be all the glory Be all the honor Be all the glory Be the power For the centuries 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 To everlasting Father thank you Oh Father speak Father speak to us Lord Speak to your church Wherever they are That their ears are open And that they can listen To be free Of lust Oh of greed Of greed Of greed I said greed Dice el verso 14 And verse 14 Y los cuatro seres vivientes Decían That the four living creatures Said Amen 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 Es decir Así sea That is how it's going to be Let it be so Let it be so Oh wow Y los veinticuatro ancianos And the twenty-four elders Se postraron Fell down Sobre sus rostros They lay down posturing Upon themselves And they worshipped Al que vive Por los siglos de los siglos Him who lives forever And ever Oh remandare Arababas Arababab Padre gracias Father thank you Jesus Cumplió todas las prophecias He fulfilled every prophecy Del viejo testamento Of the Old Testament That's what the word of God says In the New Testament Él venía de la tribu de Judá He came from the tribe of Judah Del linaje de la raíz de David From the lineage of the root of David Y sabemos Que el Señor Jesucristo También viene De la tribu de Judá From the tribe of Judah El león de Judá That lion of Judah Que cuando ruge That when he roars Todo tiembla Everything trembles Cuando el apóstol Juan Tiene esta visión When the apostle John Has this vision Y mira el trono And look at the throne ¿Usted qué piensa? Come on What do you think? ¿Que a quién le iba a escribir? What do you think He's going to write to her? ¿Por qué no se está Describiendo esta adoración? Why is he describing This worship Tan magnífica It's so magnificent Que ni siquiera La tierra Se puede lograr Con el mejor sonido Que usted pueda tener That it cannot even be possible To achieve your earth Come on church I am telling you this When you begin To pray in the spirit To worship in the spirit No le van a alcanzar Los millones All the millions Are not going to be enough Para reproducir Un sonido de cielo To reproduce A sound from heaven Because when heaven Is open And is open To the church Everything changes Whether you have Money or not Oh wow Wow And I'm going to leave it there Yo sé que me están escuchando I know you're listening Especialmente Especially Todos los que tienen Que ver con la adoración Everyone That has to deal With worship Y tienen llamados A adorar al rey And you have A calling To worship the king Y todavía And still Por la codicia Because of greed Negocian la adoración You negotiate worship Llega a tiempo All the time is coming Que escuche la palabra No negocie más La adoración Stop negotiating worship Sea dinero Whether it is money Sea su tiempo Whether it is your time O sea sus talentos Whether it is your talents O sea sus emociones Whether it's your emotions Give to God Give to God What belongs to God Oh wow Cuando el apóstol lloraba So when the apostle Cried Wow Because he said Oh no the book Is closed Nadie lo va a poder leer No one is going To be able to read it Oh man What does the Bible say No llores Don't cry No we have the lion Of the tribe of Judah That has conquered To open the book Y yo quiero decirte Y yo quiero decirte Si aplauda iglesia Aplauda Aplauda El venció El venció El vuelve pronto El vuelve a juzgar El vuelve a juzgar El ya no viene como cordero He no longer comes Viene a juzgar la tierra No he comes To judge the earth Nosotros como iglesia Us as the church Debemos saber We need to know Que el león Ruge El ruge Y cuando ese sonido ruge Y cuando ese sonido ruge And when that sound roars Oh man Mammon Se tiene que retirar Mammon Needs to back off Y soltar los altares Y let go of the altars I said let go of the altars En el nombre de Jesús In the name of Jesus Cuando el león ruge Oh when the lion roars El te habla He speaks Y te confronta And confronts El te desafía He challenges Porque la iglesia Because the church No es un escenario Is not a scenery No No es un escenario Es not a performance place No es un escenario It's not a place to perform Ah Oh It's not a place to perform Ay Oh wow El altar El altar Es sagrado Es sagrado El fuego del altar La presencia del Espíritu Lo que quema el pecado Ahora mismo Por las ondas sonoras Este sonido que está saliendo Que está alineando La voluntad de Dios Que está en su palabra That is found in his word Jesús Es sacerdote Es a priest Él es rey He is king Pero también Pero también Él es su león veloz Él es un león veloz Él es veloz Oh he is fast Él es rápido No te deja He doesn't let Usar tu reloj He doesn't let you use your watch Natural Your natural clock Why Él es invencible Because he is Invincible Como león Como león Nadie pudo contra él Ni podrá Así dice la palabra And that is what The word of God says That is why He is worthy To receive all the honor And to receive all the glory Así como comenzamos And just like we began Nosotros dijimos We said Si el león ruge If the lion roars Si el sonido profético Está hablando If the prophetic sound Is speaking Y está confrontando Lo puedes escuchar Can you hear it Can you hear it Because the word tells me In the book of Amos Through the prophet Amos Cuando el león ruge When the lion roars Quien no temerá Si habla Jehová el Señor If the Lord Jehovah speaks Quien no profetizará Dios tiene que hablar Por medio de su palabra Through his word And right where you are And come on ladies Gentlemen here in church We're gonna rise up today I'm gonna end here But we're gonna stand Y espero que esta palabra Que haya tocado Has touched Has touched you So you can understand That your generation In my generation Al un sonido Oh there is a sound Que está hablando That is speaking Estás bendiciendo a tu padre Are you blessing your father Has bendecido a tu padre Have you blessed your father Si no lo has bendecido If you have not blessed him No puedes bendecir a tu madre You cannot bless your mother Para poder bendecir a tu mamá To be able to bless your mother Tienes que bendecir a tu padre You need to bless your father Tienes que dar gracias a Dios You need to give God thanks For the life that he has given you Aunque haya sido El peor de los padres Regardless if it has been The worst of the fathers Cuando te humilles When you humble yourself Cuando dejes tu opinión When you leave your opinion Y te limpies De toda inmundicia Y empieces a bendecir a tu padre Delante de Dios Todos los días Entonces tu madre será bendecida Y toda tu vida Estará alineada Y tu generación Será limpia Padre en el nombre de Jesús Te doy las gracias I give you thanks Por esta palabra For this word Te pido perdón I ask forgiveness For all those Que ponen opiniones de hombre Antes que tu palabra Que están en rebelión Yo sé que están en rebelión That they are in rebellion I know they are in rebellion That the worship has been annulled Lo han negociado They are negotiating worship No están comercializando They are commercializing worship Pero viene Señor Tu presencia Viene un nuevo abrir De tu espíritu A limpiar tu casa A limpiar tu casa Dije a limpiar tu casa De la codicia En el nombre de Jesús Padre yo te doy las gracias Padre I give you thanks Por todos los adoradores For all of the worshippers Te doy las gracias I give you thanks Por los intercesores For all the intercessors Porque tu Señor Porque tu Señor Tú los has llamado Tú los has salvado Tú los has salvado Tú los has redimido Tú los has redimido Para ti Señor For you Lord Señor gracias Padres thank you Oramos en este momento Padres we pray right now Por protección divina For divine protection Atamos los ataques En contra de la nación De Estados Unidos Y cancelamos los contraataques Y pedimos a Dios perdón Por todas las conspiraciones Escondidas En el nombre sagrado de Jesús Padre en este día Ten misericordia Dije ten misericordia De nosotros tus hijos Y de tu iglesia En el nombre de Jesús Amén Amén